¿Qué es el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Prótesis de la Cara? Este congreso es el 13º Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Prótesis de la Cara, que además es el Congreso Regional de la Sociedad Internacional de Rehabilitación Maxilofacial. Surge de cómo se ha venido desarrollando este tema en distintos lugares, donde hay plena conciencia hoy día de que para poder ofrecer un tratamiento adecuado para los pacientes que van a ser sometidos a una resección y reconstrucción post-cáncer a nivel de cabeza y cuello, es fundamental que se funcione o se fungan estos dos mundos, la parte médica con la parte de la odontología. Nuestra frase es que vamos a poner al paciente en el centro de la edición. Entonces, todo lo que se va a discutir va a ser pensando en que va en directo beneficio del paciente. Y la gracia, y lo que nosotros estamos buscando con este congreso, es que se fusiona la parte de odontología y rehabilitación en particular con la parte de cirugía de cabeza y cuello. El mejor ejemplo de cómo la odontología ha impactado la cirugía reanestructiva es que, por ejemplo, para reconstruir una mandíbula, hoy día hacemos toda la ingeniería reversa, partimos de arriba. Como sé dónde están las piezas superiores o dónde están los molares, sé dónde quiero las piezas inferiores, por lo tanto, sé dónde quiero los implantes, sé dónde tengo que poner los huesos. Es un cambio de paradigma muy importante. Es entender que, desde el punto de vista de calidad de vida, una de las cosas que más buscan estos pacientes, que son ya secuelados o operados de cáncer de cárcel de cuello, es recuperar los dientes. Es la atención odontológica. Hay gente que cree que esto, desde el punto de vista odontológico, es sumamente complejo. Y la verdad es que no lo es tanto. Son acciones que los odontólogos manejamos de manera rutinaria, pero en un ambiente un poco más complejo de un paciente al cual uno habitualmente no está expuesto. Esto tiene varias aristas y varias entradas. La primera y más importante es el tema de prevención, y entender que todos estos pacientes que van a ser operados e irradiados requieren de un pase odontológico previo a la cirugía y previo a la terapia. No puede ser operar un paciente con cáries, con focos apicales, con lo que sea. Entonces, ahí el rol del dentista es clave. Y lo primero para que el dentista, y no hablemos mucho ni siquiera de las especialidades, de la odontología general, es saber preparar las pocas de estos pacientes previo a la cirugía. Nosotros, desde el punto de vista odontológico, creemos que en nuestro territorio la cirugía llega hasta la cirugía más ciruguesal, pero en realidad la parte oncológica en particular, no a la cirugía más ciruguesal, pero la oncológica en particular, se sale de nuestro campo de acción, y es ahí donde hay que cruzar la frontera y meterse con los médicos. Y los médicos tienen que meterse con nosotros, porque no pueden reconstruir la cara, la boca, o lo que sea, sin que los odontólogos participen. Por lo tanto, el desafío es para los dos lados. Si nosotros entendemos lo que ellos hacen, si ellos entendemos lo que nosotros hacemos, el énfasis va a estar en cómo los equipos han ido consolidando, y los distintos integrantes han entendido qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro, porque en realidad, trabajando juntos, es cuando tenemos mejores resultados. Hay una oportunidad gigantesca con este congreso, porque como te mencionaba hace un ratito, es que es el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Prócesismo de la Márcelofacial. Y es el Congreso regional, o sea, más reducido, de la Sociedad Internacional de Rehabilitación Márcelofacial. En mayo, en Belgrado, va a ser el Congreso Mundial de Rehabilitación Márcelofacial que se hace cada dos años. Y si uno mira el programa del Congreso Mundial y mira nuestro programa, la mitad de los speakers, de los invitados principales, y de los que vienen como profesores e invitados, la mitad de los que están participando en el Congreso Mundial son los que están viniendo hoy día a Chile. Vas a tener en marzo, en español, a los mejores exponentes de este tema, y no lo digo yo, lo dice el programa del Congreso Mundial que se hace un par de meses después. Entonces, hay una oportunidad gigante de gente de un nivel nivel a quien le interese este tema, no puede estar ausente, porque juntar a todos estos personajes en un mismo evento es sumamente más importante. Los invito entre el 17 y el 19 de marzo en el Aula Magna de la Universidad de Los Ángeles a participar de este evento de la Sociedad Latinoamericana de Prócesismo Márcelofacial y de la Sociedad Internacional de Rehabilitación Márcelofacial. Quedan todos de verdad invitados. ¡Gracias!